Primeras Vísperas de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Reina del Libro de la Vieja Alianza, tu nombre es versículo primero de consuelo, promesa y esperanza. Doncella que en tu vientre a Dios tendrías, se estremece de júbilo tu nombre en los labios quemados de Isaías. Reina del Libro Nuevo de la Vida, reinas desde el silencio en cada página, oh reina silenciosa y escondida. Y es tu presencia, la del tallo leve, que al reventar el lirio, se recata debajo de los pétalos de nieve. Reina del claro mes de los renuevos, de la infancia del mundo y de la tierra, y de la luz y de los nidos nuevos. Y reina nuestra, reina de las manos, con sangre y con estrellas, de tu Hijo, con flores y dolor, de sus hermanos. Los ángeles, te aclaman soberana, pero mil veces más eres señora, sangre y dolor de nuestra raza humana. Amén. Salmodia ¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando el cuerpo y alma, nace de una virgen, y hecho hombre, sin concurso de varón, nos hace participar de su divinidad. Salmo 112 Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril, le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando el cuerpo y alma, nace de una virgen, y hecho hombre, sin concurso de varón, nos hace participar de su divinidad. Salmo 147 Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras. Descendiste como el rocío sobre el vellón, para salvar a los hombres. Te alabamos, Dios nuestro. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, y sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras. Descendiste como el rocío sobre el vellón, para salvar a los hombres. Te alabamos, Dios nuestro. Cántico Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes, espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. Lectura breve. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Responsorio breve. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aleluya. Preces Bendito sea el Señor Jesús, nuestra paz, que ha venido para hacer de dos pueblos uno solo, supliquémosle diciendo. Concede, Señor, tu paz a todos los hombres. Tú que al nacer has revelado la bondad de Dios y su amor al hombre, ayúdanos a vivir siempre en acción de gracias por todos tus beneficios. Concede, Señor, tu paz a todos los hombres. Tú que hiciste a María llena de gracia, concede también la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Concede, Señor, tu paz a todos los hombres. Tú que viniste a anunciar la buena noticia de Dios al mundo, multiplica a los ministros de tu evangelio, y da a quien escucha su mensaje un corazón dócil a tu palabra. Concede, Señor, tu paz a todos los hombres. Tú que has querido nacer de María para ser nuestro hermano, haz que todos los hombres sepamos amarnos fraternalmente. Concede, Señor, tu paz a todos los hombres. Tú que apareciste en el mundo como sol que nace de lo alto, revela la claridad de tu presencia a los difuntos, y haz que puedan contemplarte cara a cara. Concede, Señor, tu paz a todos los hombres. A pesar de que en el mundo existe el odio y la división, oremos a Aquel que nos ha hermanado en Jesucristo, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Señor Dios, que por la maternidad virginal de María, has dado a los hombres los tesoros de la salvación, haz que sintamos la intercesión de la Virgen María, Madre, de quien hemos recibido al Autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo, y Señor nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.